Un cordial saludo. Yo soy el embajador Kevin Whittaker. Por estos días, millones de colombianos nos han contado de que son capaces. A través de radio, prensa y televisión, hemos percibido miles de manifestaciones que apoyan la gran iniciativa Soy Capaz. Yo como embajador estadounidense en Colombia, quiero felicitar a todos los colombianos por seguir la iniciativa. Esas acciones son simbólicas y con compromiso se convierten en los cimientos para lograr la reconciliación. Definitivamente, Colombia es capaz.